La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días Gracias 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 Es es que es muy bonito, un poco hectico. Pero me ha gustado mucho. Este filme me ha gustado mucho, porque no había tantas actividades. Pero me ha gustado mucho, como todos los diseñados y los diseñados. Yo me quedaría mejor, si me quedaría más de la escuela y de la Umgebung. Mi personalmente fue un poco monoton. Lo que el film fue un poco más de la vida de la gente, porque la gente ha enseñado solo por este proyecto, en el diseño de la obra. Me faltaba un poco la vida, como ellos vivan, como ellos vivan con amigos, con la vida de la frecuencia. Me faltaba un poco la vida. La atmósfera entre los jóvenes me pareció. Me pareció normal. Me pareció muy chaotico. Por lo tanto, desde el lento, se quedó muy diferente. Podía ir a la escuela, podría decirte. Todavía es todo un poco pequeño, pero sí, 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 ¿Qué es lo que se ha hecho en la escuela? Me ha pensado, como si eran muy felices. Yo creo que son muy felices, porque pueden ir a la escuela, también tienen colores, y pueden hacer cosas juntos. Sie leben auch sehr einfach und wir leben auch in grossem Luxus. Sie haben wenig Platz für ihre Zeichnungen zu machen. Wir haben hier alle Schulzimmer. Ihre Schule ist wahrscheinlich auch kleiner als unsere. Wir werden hier also auch locker unterrichtet, aber in einem ganz anderen Stil, weil sie haben jetzt alle zusammen gearbeitet und wir arbeiten halt auch oft in Einzelarbeit. Und es ist noch schwer zu sagen, weil sie haben halt, was auch Schulzimmer trifft, nicht sehr viel im Film erwähnt. Also wir werden hier halt strenger erzogen, würde ich mal sagen. Also wir werden hier im Film im Film im Film im Film im Film im Film im Film. y todo demasiado bonito, y los bienes que hablo en el espacio dicen y los bienes que hay aquí y ya tenemos que 힘�ar un apoyo lo que es lo que es que hay que tener la nivel de la vida lo que es que no tiene 2002 algo más conocido para conocer este video en América del Perú que yo me he embarteado de la birra. de la gente que nos enseñó a dar una vida de las políticas, como fuentes en los que nos enseñan en este momento. Fuentes en el mundo de Péron, en el mundo de Cambodía, la vida de las políticas en los que nos enseñan en el mundo. Sonidos en el mundo de Cambodía, como fuentes en el mundo de Cambodía, Gracias por ver el video. 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 Gracias.